¡Aplausos! Creo en Siria y creo en Palestina Creo en el amor al cambio y no en el curro en tu oficina Creo que nazco, que muero en cada beso Que el peso de un beso puede con el universo Este universo de mafiosos sin escrúpulos De cálculos, calculo todo el dinero que entra por sus juros Creo en que la unión hace la fuerza Y que la unión es una buena excusa pa' acabar con esta guerra Creo en sonrisa, ya plantamos la semilla En la orilla de esas villas que no chillas porque nunca pisas Prefieres comer pizza en tu coraza Apartar la vista y no enterarte lo que pasa En gaza vas a la caza de una terraza Donde emborracharte sin ver chicos de otra raza Yo le ataco a las bases de tu orgullo Al ver que pasas y te basas en que el problema no es tuyo Y lo achacas a que me sobra utopía ¿Quién diría que tu vía de servicio es mi tranvía? Que te envía cada día la melancolía de mi poesía Rompería tu manía de pasar del tema Porque esta flema que nos quema en las noticias Al mediodía tampoco es mía Pero la sabiduría deja atrás las tonterías Y acabaremos creciendo sin un Dios Que nos lo impida No crees en Libia ni tampoco en Palestina Y te produce morbo a ver como mueren desde allá arriba pueblos sin vida Porque les tumba el invierno Mañana será un día más pa' ti, pa' ellos En el infierno la primavera se les queda tan lejos Y esperan pero nunca llegan a casa sus viejos Tú, el gordo, mi estorbo, mi luto Tráficas vitamina, mi Ellos sufren el escorbuto, me da vergüenza tu barbaridad y fanatismo Lo peor es que luego lideras las listas del terrorismo Te vendes armas a todo el que siembra el odio y le atacas Y dices que salvas poblaciones si hay petróleo en el podio en un segundo Y el dinero es el único tipo capaz de cambiar el mundo Y si destacas a la cámara de gas, ellos te atacan y sacan a capas Lo de los demás, nosotros somos sus cartas y su fácil crucifijo Las manos son nuestras armas y las suyas Nuestros hijos Última Tú, 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 tú ¡Gracias!